El bienestar de todos y cada uno de los barranqueños es el principal objetivo para evitar y poder combatir el COVID-19. Es por eso que se invita a las familias con el Pago Nacional del Programa Familias en Acción a implementar medidas de prevención y tener presentes las siguientes recomendaciones. Primero, elegir una persona de la familia para realizar el retiro teniendo en cuenta el día y el último dígito de su cédula. Guardar un mínimo de distancia con las demás personas. Mantener el orden y el respeto en la fila de los puntos de retiro. Evitar las aglomeraciones. Es importante que si tiene alguna dificultad respiratoria no salga de su casa. La idea es que todas las personas que vengan a retirar tengan su tapabocas. Cero contacto entre ustedes, por favor. Vamos a disponer de unas personas que a la entrada del cajero van a estar con geles antibacteriales. Se lo van a echar en las manitos. Nos vamos a limpiar bien las manos y procurar tener el mínimo contacto con el cajero. Una vez retiremos, volvemos a casa. Recuerden que estamos en una pandemia y el riesgo de contaminación es básico. Así que una vez retiremos de manera organizada, volvemos a la casa. Durante el pago de los subsidios estará acompañando a las familias de los 11 puntos autorizados para el retiro del dinero a través de un informado de la policía y funcionarios públicos. Con esta acción se quiere garantizar el orden a implementar medidas de prevención contra el COVID-19 y velar por la vida y la salud de los barranqueños.